interesante si la estaremos realizando alguna anécdota de bien ya te quedó de las eliminatorias yo sé una que te pasó muchos años después cuando estaba haciendo jugar un fútbol 5 con el con el gulli a ver si me acuerdo de otra porque tengo la mano ahí porque le tuve que enchufar el cablecito abajo porque ya me ha marcado la batería la batería pobre entonces tengo el dedo ahí teniéndolo para que no me quede así si me llamó nosotros dirigíamos con el cholo estudiantes habíamos ganado el torneo contra boca en el 2006 creo y me llamó me dice mira me tomé el tiempo de ver los partidos que jugaron quería hacer una devolución del equipo y bla 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 sobre el equipo y me dice dónde está qué está haciendo dónde va y yo estaba justo en la autopista en la plata y yendo a jugar un partidito de fútbol 5 me había invitado el bullying pero fui de última viste me invita el bullying me dice bueno te vení que me falta uno qué sé yo entonces le dije eso dije estoy yendo a jugar un partidito que a mí me llamó el bullying que me faltaba uno me dice lo poco que sabré yo de fútbol que esté para mí era fundamental y ahora está yendo a jugar sí lindo de él era esto que decía en parte de la nota que nosotros crecimos entrenados de una manera que con él cambió nosotros cuando empezamos a entrenar y esto lo entendí tiempo después creo que aún después de haberme ido del arsenal no antes la preparación física cuando inicia dentro del propio del juego no esto de controlar cargas bueno de mejorar la forma de los jugadores se toma de deportes individuales se toma del atletismo se toma del levantamiento de pesas entonces entendía que fraccionando el juego y después uniendo cada una de las partes era lo mismo que el todo mismo no entonces era el día de físico físico el día de fútbol fútbol el día de técnico táctico técnico táctico es todo absolutamente fraccionado y con marcelo empezamos a entrenar de una manera distinta de una manera mucho más global empezamos a entrenar mucho más los momentos de juego es cierto que de manera analítica muchos de esos momentos o dentro de su metodología lo analítico tiene un papel un porcentaje alto o tenía no sé porque ahora no lo veo entrenar pero bueno con él hubo un cambio que nosotros percibimos desde la manera de entrenar a mí me tocó por ejemplo ir al arsenal y yo venía acostumbrado como era antes a entrenar en pretemporada no tener durante los primeros diez días la pelota era se corría se corría mucho se corría se hacía a fondo diez kilómetros de fondo hacía honor en la pretemporada de esa primera de quilmes y en muchas posteriores arena no arena montaña la pelota no la veía por eso era no los jugadores tan duros decían en aquel momento no nos bajaban yo me acuerdo nos bajaban de un micro en ahí por atrás de la picheri y hasta dónde y hasta que vuelvas a ver el micro era viste y era a ver quién no abandonaba o sea y hoy cuando fui al arsenal hoy obviamente todo todo distinto pero cuando fui al arsenal por ejemplo venguer no tenía preparador físico a no sé todo se hacía con la pelota todo se hacía a través de los tres elementos que están dentro del contexto en el que el jugador toma decisiones que sean el compañero la pelota y el adversario entonces la visión el paradigma de entrenamiento era completamente distinto y yo no lo entendía yo decía pero si yo no corro como me entreno o sea me faltaban esos 10 kilómetros en fondo que estaba acostumbrado a hacer si yo no hago fútbol formal los jueves 10 contra 10 una hora y media o 90 veces hacia 90 veces 60 como compito contra dixon no 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 nunca lo entendí lo entendí después cuando cuando dejé de jugar cuando empecé a entrenar que obviamente era otra forma completamente distinta y a la que me adhiero no hoy hoy en día está mucho más naturalizada y por qué crees que todo el mundo habla de bien de bien más allá de lo futbolístico digo de manera personal como persona por qué pensás eso lo que estuviste adentro que te deja obviamente porque es lo que él genera y no creo que sea más allá de lo futbolístico ha tenido resultados que él mismo se encarga de remarcar como la eliminación de primera ronda pero después marcelo es un técnico muy capaz y como persona es un ser humano logiable tipo con valores enormes y una persona a la que te adhiris una persona a la que desde ese lado como humano te gusta aparecerte o al menos al menos a mí como técnico es un técnico muy capaz también y bueno con sus ideas propias y bueno en aquel momento en que no nos tocó tenerlo como entrenador una persona a la que adheríamos completamente él logró hacer hacer a través de su forma de entrenar que nosotros hagamos lo que él pensaba que el equipo tenía que hacer y la verdad que el equipo aquel más allá de de todo lo que generó el de los por qué argentina queda fuera en primera ronda el equipo tenía una identidad clara no iba a ver argentina y sabía lo que iba a ver después podía te podía gustar más te podía gustar menos pero el lograr que un equipo juegue como vos querés que juegue es una tarea muy difícil se dice en contacto en el último tiempo quizás es es algo reacio a no sé si a la red social hace mucho que no hablo pero de vez en cuando nos hemos comunicado sí pero ahora ahora en materia de consulta constante no no de consulta siempre surge la última vez que hablé yo había dejado de dirigir defensa y él me llamó por una declaración que yo había dado respecto de lo que para mí era el fútbol él sintió que él que algunas cosas podía corregir dentro de la declaración pero que interpretaba lo que yo había querido decir y hasta que entendía que no tenía que dejar de dirigir que si hay alguna cosa que dentro del medio que no me guste hay que tratar de cambiarla desde adentro básicamente es para eso me llamo para eso es un buen consejo particular fue por algo particular que había dicho contra contra el hijo del presidente que no 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 por eso algo de fútbol puro me habían hecho una pregunta de lo que para mí era el fútbol o algo así no me acuerdo bien la pregunta y yo contesté que a pesar de ser un juego de 11 contra 11 era de posición era de generar superioridad de numérica de que las cosas no pasaban porque sí que pasaban por por algo y que lo que me corrigió fue que yo entendía que que la improvisación obviamente que era funcional al juego pero que cada vez dentro del sistema de juego tenía un porcentaje menor y me dijo que él me interpretaba bien pero porque él sabía lo que yo quería decir porque quería 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 interpretar muy bien pero sí bueno pero también se podía interpretar de cómo cómo le iba a sacar la la esencia del juego reduciendo el porcentaje de improvisación entonces me dijo que 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 uno muchas veces cuando habla y creo en esto que es cierto se expone de tal manera que lo que tiene que tratar de hacer es elegir de tal manera las palabras de tal forma que las posibilidades de interpretación se reduzcan a una porque tenés el que te quiere o el que interpreta bien tenés el tendencioso que quiere interpretar mal a propósito y bla 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 este pero bueno obviamente que es muy difícil yo le tuve que escribir una carta a una a un abogado que me tiene que no sé qué solucionar un problema laboral la escribí cinco veces la primera la 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 terminé la borré la 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 leí la y la y la rompí la segunda lo mismo la tercera lo mismo la cuarta lo mismo la quinta recién se la mandé porque él que no estaba conmigo no podíamos debatir la única posibilidad que tenía era de interpretar lo que yo quería que interprete pero bueno imagínate que en cada pregunta me iba a poder ser eso te digo mañana te contesto y y bueno y vamos pregunta pregunta así una una por día bueno cosas cosas así tiene Marcelo y la verdad que muchas son son que son cosas con las que empatizo un análisis final del cierre de tu carrera así porque la verdad que tuviste el privilegio seguramente vos me lo dirás de tu lado de retirarte en Quilmes de cerrar el círculo donde habías arrancado con el club que te dio la chance de debutar en primera porque muchos reconocidos los reconocidos y de los cerveceros no tuvieron ese ese privilegio más allá de que como vos decías antes por ahí no fue el más deseado sí la verdad es que yo siempre dije que a mí me hubiera que yo quería retirarme en Quilmes después cuando viviendo la experiencia en River y bueno y todo lo que desde mi interior sentía decidí terminar ahí sí un poco por eso después volví cuando Quilmes me vine a buscar que fue Humberto a casa este me pinchó por ese lado viste decir bueno pero vos dijiste que te ibas a retirar en Quilmes cómo no tenés la oportunidad de hacerlo y bueno un poco por eso volví también porque no es fácil retirarse y bueno y todo lo que pasa después de dejar de jugar ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Creo que fueron siete meses, seis, siete meses una cosa así y bueno y sí terminé ahí, al final de mi carrera nunca pensé, la verdad que lo sentí bien, sentí que me retiré cuando yo consideré que el cierre mío de mi carrera fue en River no en Quilmes porque en Quilmes fue como un plus después de que yo había tomado una decisión en un momento en el que jugar me representaba un agobio y cuando decidí dejar, yo dejé en un entretiempo yo pedí que me saquen y me retiré, no sé si muchos lo saben al otro día recién estábamos jugando con River, Copa Sudamericana creo que con Olimpia de Paraguay me parece, no me acuerdo bien el rival dirigí a Pellegrini River y terminó el primer tiempo y le dije, sacame, yo no juego más al fútbol no, pero como, no juego más, sacame, me retiro, no juego más mañana resindo, no juego más concentramos esa noche porque River concentraba después de los partidos y nada, el otro día hablé con mi representante hablé con la dirigencia y me fui por los insultos, porque no aguantaban los insultos un poco todo, sí, la verdad que una constante que después naturalicé y en ese momento ya no tenía ganas, venía de de haber jugado en Boca tres años y bueno, la campaña de River, mi rendimiento quizás también hacía que, bueno, el insulto estuviera muy presente y ya no tenía ganas de lidar con eso, concentrábamos mucho mi hijo, este también es pintoresco, bueno, algo que pasó en aquel momento tuvo que dibujar la familia y yo dibujó a tal perro en la huelca para que está por ahí escuchando y a mí no me dibujó porque yo no estaba, casi la pasaba concentrando y bueno y mi vida como jugadora había sido haciendo selección y torneos internacionales y qué sé yo a ellos los dos más grandes les falté mucho o sea, estaba presente como padre pero bueno, en el tiempo propiamente viajaba mucho te marcó eso mucho a la hora de tomar la decisión sí, sí, pero no solo fue por eso eso quizás fue un condimento más era como yo me sentía que ya necesitaba el alivio de no tener que ir y bueno, y dejé después en Quilmes fue lindo volver fue lindo clasificar a Libertadores poder jugar la fase del grupo y bueno, después ahí terminó ya y empezó también en Quilmes como entrenador empecé también en Quilmes sí, exacto empecé como jugador terminé como jugador empecé como entrenador tremendo, tremendo quizás en algún momento nos volvamos a cruzar si tienen ganas y si las condiciones se dan qué sé yo, en algún momento imposible que sea ahora porque porque bueno, porque estoy acá y tengo proyectos pero yo ahí volvimos se había cortado ahí ajá decías que ahora imposible pero que en un futuro no lo descartás no, porque no hay fútbol y bueno, yo en Argentina pienso volver ¿no? qué sé yo la puerta por qué cerrarla siempre Quilmes está ahí con la puerta abierta lógicamente ya voy a ir rápidamente a tu sitio como técnico pero me quería quedar con esto de que nos contó Paco Haslo hace hace un par de días estuvimos hablando con él y él nos contaba que en el partido contra Talleres que Quilmes empata en la última fecha vos vos estabas volviendo él se pone a llorar de tristeza y Quilmes había clasificado a Quilmes había clasificado había clasificado a y vos te metes en el vestuario y le decís vos no sabés lo que es este club lo que nos lo que nos costó llegar hasta acá él estaba llorando de tristeza porque no habíamos ganado y no habíamos clasificado directo ¿te acordás de ese diálogo? me acuerdo de de Paco me acuerdo que al tiempo que que fuimos compañeros antes de que él se vaya a a River este me mangué una camiseta que que sé que la tiene porque después nos tocó dirigirlo en River fuimos campeones con él pero de esa de esa no de que estaba triste en el partido ese con Talleres no pero bueno después él se fue gracias a bueno a su rendimiento y a toda su a todo su esfuerzo creo yo se fue a River hizo un campañón también ahí sí quedó 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 algo pendiente con con la dirigencia o con el propio Alparo no 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 ahí está la gata Fernández mirá hola gata bueno pareció muy buena relación con todos los chicos de estudiantes el otro día me llama Aguirra Damonte estábamos también se metió está Aguirra también sí ibas a contar algo estábamos nada de cuentas estábamos charlando me llamó yo creo que eran las 10 de la noche estuvimos charlando como hasta las 2 y media de la mañana cuando quisimos acordar estábamos acá con un amigo que también lo conoce él y hijo de puta no estuvo como 3 horas y media charlando estuvo linda estuvo linda de charlar tomamos un vino ahí la verdad que esta herramienta genera ahí esto que estás lejos pero pero sentís que estás al lado sí y de la pelota me imagino que es el denominador común de de todo y sí hablamos él está dirigiendo ahora viste así que bueno hay cosas que surgen disparadores no sabés dónde terminás así es una pregunta y terminás en cualquier lado exactamente eh de de ayudante del cholo entonces estuviste en muchos clubes te fuiste formando también eh ¿cuánto tiempo hubo en el medio entre que te retiraste y empezaste a trabajar con él? eh no sé si mucho eh yo creo que no no me acuerdo y en la fecha no soy bueno en eso o no sé por qué tengo una memoria muy puntillosa en algunas en algunas fechas y en algunos momentos y en otras eh no sí sé que no sufriste el día después eso es lo que te quería decir eh no porque al principio me tocó sobre todo sí lo sufrí después que dejé de River al tiempo cuando volví a Quilmes ya tenía ahí todo un proceso interno que uno cree que no pasa nada pero seguro que algo está pasando eh después que dejé de Quilmes al 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 poco tiempo el cholo lo que me propone es formar parte de su cuerpo técnico pero él calculaba jugar todo ese año en Racing y ir preparándose durante ese su último año para después dirigir pasó que él se retira en cancha de Quilmes también el cholo se retiró en cancha de Quilmes contra estudiantes y la fecha siguiente ya dirigió contra Independiente pero bueno esto pasó a los creo que seis meses más o menos de ese año que él proyectaba así que ahí arrancamos prácticamente de un día para el otro tuvimos sí fue de un día para el otro porque dejó hoy y terminó el partido y ya le ofrecieron el cargo y a la semana bueno al principio de esa semana nos fuimos a Mendoza a preparar el el partido con con Independiente que terminamos perdiendo creo que dos a cero creo que los dos goles lo hizo alguno sí creo sí sí me acuerdo eh el inicio fue hermoso porque encima arrancamos con Independiente eh después de Independiente en la semana mitad de semana jugamos con Olimpo en Bahía Blanca y y y el fin de semana siguiente jugamos con Boca y perdimos los tres partidos no hicimos un gol nos hicieron seis porque perdimos dos a cero con Independiente uno a cero con Olimpo y tres a cero con Boca así que teníamos nueve puntos disputados cero puntos a favor cero gol en contra y seis no seis gol en contra y cero a favor arrancamos arrancamos después bueno logramos levantarlo a ese Racing sacarlo de la promoción donde estaba cuando donde había estado este y y bueno y después después ya nos fuimos a a estudiantes sí acá la gata sí qué dice gata contá cuando me mimabas y me regalabas camisas qué boludo cómo fue ehh entendía que desde la percepción como entrenador no a todos les llegas de la misma manera, empezás a conocer el vestuario, empezás a identificar las personalidades y bueno, a algunos les llegas de una manera, a algunos les llegas de otra, pero sin la intención de querer manipularlo de ninguna manera, pero sí sintiendo que podía encontrar herramientas que lo hicieran sentir bien y rendir mejor. En un partido creo que estaba elongando, él tirado en una colchoneta de esas que por lo general se distribuyen los jugadores en el vestuario, en la previa, y me acerqué y le di un beso en la frente, o en el pelo, en la cabeza, qué sé yo. Y ese día hizo, no sé si no hizo dos goles, hizo uno. Y entonces agarraba y siempre regalaba una camisa, una camisa sin estrenar que tenía, o le decía mañana te la traigo, iba y se la dejaba en el vestuario donde se cambiaba antes de que entrene. Me acuerdo cuando me dijo en la final con Godoy Cruz que no iba a continuar, que se iba, que yo tenía decidido irse antes de anunciarlo públicamente, que también fue un lindo gesto, que tiene que ver con la relación que teníamos, el respeto. Y bueno, y hoy por suerte seguimos teniendo una muy linda relación con todo el plantel. Me pasó algo muy lindo cuando lo enfrentamos con Defensa y Justicia, en el único, después de que, bueno, obviamente yo los había dirigido y era la primera vez que me tocaba enfrentar estudiantes, que casi todo el plantel, casi todo el plantel, 10 de los 11 me regalaron la camiseta. ¿En serio? Yo como entrenador del rival, encima habíamos ganado, sí, me llevé las 10. Tremenda. O sea que debes tener una linda colección, debes tener. ¿Coleccionás de tu época? No, no colecciono, tengo muchas porque, bueno, las vas guardando, qué sé yo, y tengo muchas, pero no las tengo colgadas, no tengo acá, por ejemplo, en mi casa, ni en la casa donde vivo ahora, allá en mi casa en Buenos Aires, no hay, de fútbol no hay nada. ¿No hay nada? No, no hay nada a la vista, por lo menos. Lo que sí me imagino que hay es el orden, ¿no? Seguir con el orden todo perfecto. El orden, sí, eso es parte de... De mí, vivo bien así, aunque me cueste trabajo, pero bueno, estoy trastornado, y eso. Se cortó. Ahí va. Sí. Sí. Ahí dice, bueno, el día que asumimos de tenso en la casa de Rojo y Blanco. ¿Escuchás? Hicimos ahí, aquí estaba el... Se te va la señal. Sí. ¿Estamos? Yo estoy... ¿Vos me escuchás? Vos... Ahora te escucho bien, pero recién estabas congelado. Sí, 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 no sé qué había ocurrido. ¿Te quedaste hablando con la gente o...? No, vi que ahí escribió mi hija mía, ahí está, se corta, dice mía. Ahí estamos de vuelta, vamos a ver si le podemos dar el lindo cierre. ¿En qué momento se dio el punto ese de inflexión en el que decidís ser entrenador? Yo estaba leyendo por ahí que después de todas las experiencias con el Cholo, en un momento él se va a Catania y vos decidís quedarte para estar junto a tu familia. Sí, en aquel momento, bueno, después de dirigir San Lorenzo, nosotros estuvimos en Racing, después fuimos a Estudiantes, de Estudiantes fuimos a River, de River nos tocó dirigir San Lorenzo. Y bueno, y en un momento después de San Lorenzo le ofrecen al Cholo ir a Italia y bueno, y ahí él me propuso acompañarlo, pero yo entendí que, esto que te decía, viste, que a mis dos hijos más grandes le falté mucho y a mía entendía que... que él había disfrutado mucho más porque ya no jugaba, ¿no? Entonces elegí quedarme, elegí poder estar con ellos sobre todo más, porque si no, en aquel momento no era que ellos podían venir conmigo, porque bueno, las condiciones eran distintas y qué sé yo. Entonces, si iban a tener que quedar, elegí quedarme yo. Y bueno, y el año pasado me ofrece volver y bueno, acá estoy. Espectacular. Y en el medio, bastantes experiencias como entrenador, te quiero preguntar por Quilmes, ¿cómo se da la llegada? ¿Hubo un asado con el Chapu Braña? Ah, sí, tuvimos un asado con el Chapu. Pero no sé si fue determinante, es que él creo que, inclusive él después se fue. Sí. No, estoy mezclando de cuando vine como jugador. Él se va en esa pretemporada, que vemos, iban en Cochea y se termina yendo a estudiantes. Pero la verdad es que con el Denano yo no sentí que hubiera sido a propósito lo de esto. Sí, es cierto que después apareció, nada, ahí la oferta de poder agarrar y bueno, lo charlé con Gulli, que en aquel momento era quien me acompañaba como ayudante de campo. Y bueno, y agarramos. Fue mi primera experiencia. Obviamente yo después me formé mucho más, como suele pasar, creo, ¿no? Todo eso que considero que hoy pienso y soy como entrenador, en aquel momento eran mis primeros pasos y bueno, estás mucho menos formado, ¿no? Que lo que creo que estoy hoy. Pues, lógicamente. Futbolísticamente, ¿qué recuerdos tenés de ese equipo? También estaba el Chino Benítez, que hace un rato también se sumaba a la charla. Estaba el Chino, estaba. Muchos jugadores identificados, ¿no? ¿Eh? Sí, estaba Miguel también. Muchos jugadores identificados con Quilmes, digo. Sí, sí. Fue poco el tiempo, ¿no? Porque fueron apenas cuatro meses. Yo siento que, bueno, que el equipo desde los puntos cosechados no estaba haciendo una mala campaña. Y bueno, estábamos intentando darle una forma a aquellas ideas que en aquel momento teníamos. Hoy, la verdad es que yo siento que, como entrenador, hay algunas cosas que uno tiene que perseguir. Sobre todo, no sé si cuando comienza, porque es difícil verla cuando recién comenzás, pero lo primero que yo haría como entrenador hoy es organizar cada una de mis ideas respecto del modelo de juego que quiero representar. Porque es necesario tenerlas claras para poder lograr que los jugadores las lleven adelante, lograr que el jugador identifique el momento, que tome una decisión para poder representarlo y que esa decisión coincida con la decisión que están tomando los otros diez, ¿no? Para que el funcionamiento sea armónico. Y los momentos de juego son muchos porque algunos se producen desde la dinámica del juego y otros se producen desde cuando el balón está detenido. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que el conjunto del equipo identifique la situación. Detrás de identificar la situación, algunas son más simples y otras son más complejas, tienen que tomar la decisión, tienen que interpretarla y tienen que una décima de segundo lograr encontrarle una solución. Y para que todo eso pase, es necesario que el entrenador tenga una metodología para hacerlo hacer, ¿no? O sea, hay un día a día que te permite a vos lograr a través del entrenamiento que esto suceda y bueno, y hay dentro de esa metodología una planificación que bueno, hoy entiendo de una manera distinta a como la entendía antes, ¿no? Creo que hay que entrenar los modelos de los momentos de juego, creo que hay que entrenar los ciclos de esos momentos, ¿no? Donde empieza, donde termina el ciclo, que hay que entrenarlo desde lo más simple, como nos enseñó Marcelo con situaciones analíticas, a lo más complejo o de lo individual a lo colectivo. Obviamente que ha pasado mucho tiempo desde que dirigí Quilmes, y esto lo veo hoy, y uno va adquiriendo experiencias y se va desarrollando, se va evolucionando hacia la hora de siempre crecer y superarse. Igualmente muchos, te digo que muchos futbolistas que pasaron por aquel Quilmes destacaron justamente tu metodología de trabajo, algo les quedó marcado seguramente. Y estábamos ahí dando los primeros pasos, después tenés la suerte de encontrarte con gente, hay una persona con la que coincido mucho en la opinión y en las charlas, que trabajó en estudiantes. Cuando yo llegué, dirigí a la quinta división, se llama Hernán Bumbichini, y es una persona muy capaz. Con él siento que ha aprendido muchísimo. Es difícil encontrar en biografía, es difícil encontrar en videos, respuestas que hallan en esta búsqueda. Hay mucha información, pero se encuentra poco, y bueno, con él la verdad es que es una persona que considero muy capaz. Fue ayudante mío cuando dirigimos estudiantes. Ese equipo, muchos me lo adjudican a mí, pero detrás de todo lo que se hizo estaba la capacidad de él, mi conducción, un equipo de trabajo. Pero él, lo he dicho en más de una oportunidad, él fue una de las mejores decisiones que tomé, fue sumarlo al equipo de clavar. Qué lindo mismo. Y para cerrar eso de Quilmes ya, te confieso que yo estuve ese día contra Rafael en la cancha, en la platea, al lado de todo lo que ocurrió. O sea, vi todo. Ahora que pensás en eso... Y hubieras hecho algo, así me invitaba. Sí, sí, no, pero estábamos todos diciéndole al señor mayor que se controle un poquito. Porque encima él después declara que no te dijo nada. Y la verdad es que fue alevoso, fue alevoso. Cuando pensás en ese momento, por ejemplo ahora, te hago pensar en ese momento, ¿qué se te viene a la cabeza? Ah, recuerdo la situación. Me acuerdo que era mi cumpleaños, fue el 18 de octubre. ¿Era tu cumpleaños? Fue el 18 de octubre, sí. Y bueno, hoy me arrepiento. No lo volvería a hacer. Pero bueno, ya está dicho que voy a hacer. Tiempo atrás no se puede volver. Y bueno, un descontrol de impulso más que esperemos no se repita. En Estudiantes después te fue bastante bien en cuanto a resultados y al juego también, como venías diciendo recién. Y mucha gente se pregunta qué vas a hacer de tu futuro. Otra de las cosas, otro de los impulsos que tuviste ahí, que después se hizo conocido y que lógicamente también te lo harán saber mucho junto a eso de Rivaldo. ¿También lo pones en ese lugar de impulso que te gustaría seguir controlando y que ya no lo vas a repetir de vuelta? Sí, por supuesto. Una más. ¿Qué va a ser? No puedo evitar que cada vez que me hacen una entrevista surja sobre todo el de la camisa. El del hincha aparece menos, pero la camisa y Rivaldo es un clásico. ¿Qué va a ser? Cosas que pasaron, obviamente evitables, no aconsejables sobre todo. Teniendo en cuenta que lo que uno hace es público, se ve. Y bueno, ojalá no se repita. También de eso estoy arrepentido porque son cosas que como conductor no se pueden permitir. Uno debe dar el ejemplo. Sí. Tiene esas cosas la vida. Buenas, malas, impulsos. Sí, lo diferente de una de otra que la segunda no fue contra nadie, fue con, si se quiere, contra mí mismo. Entonces, de ese sentido, lo querés atenuar un poco buscándole el lado bueno, lo podés encontrar ahí. Pero bueno, yo no se lo encuentro de ninguna manera. Ya está, ya pasó. Esperemos que no vuelva a repetirse. Pero bueno, hay un... Me salta el compa que de vez en cuando, sobre todo cuando me encuentro en una situación en la que no le encuentro lógica. Por lo general me pasa ahí, pero lo he analizado, tiene que ver, eso de estudiante se dio en un contexto personal muy particular, que no vale la pena mencionarlo, pero bueno, yo estaba viviendo un momento, estuve atravesando un momento feo de mi vida y bueno, y terminó eso siendo el disparador o la gota que colmó el vaso de otro montón de situaciones que ya, nada, me estaban pasando. Y bueno, por suerte todo después se acomodó. ¿Qué más? Nada, tengo eso que... Ah, te decía, me fui con la previa de lo de la camisa. O sea, yo crecí en una familia, mi viejo era un operario de fábrica que se la pasaba laburando, ¿no? Mi viejo trabajaba ocho horas diarias más las ocho horas de extra y dos horas le llevaba, una para ir y una para volver de la fábrica. Así toda su vida. Se iba a las cinco de la mañana, volvía a las once de la noche. Era un... O sea, una persona que daba todo porque no nos falte nada. Pero no lo hagas calentar porque lo hacía calentar y desfumá, te desaparecés. Y yo crecí creyendo de que... Y después se le pasaba y era un pan de Dios con todos. Entonces yo crecí creyendo de que, bueno, eso era algo normal. Mi vieja de alguna manera lo permitía también por todo lo que él nos daba, por todo lo que él se sacrificaba. Para mí, ¿viste? Una calentura, era una calentura. Después se te pasa a vos y se le tiene que pasar a todo el mundo. Bueno, hasta que me di cuenta de que no, de que no funciona. Así de que uno se le puede pasar porque a lo mejor ese es el cable a tierra o un disparador. Pero bueno, hay una herida que queda, ¿no? Y bueno, pero crecí así. ¿Qué va a ser? Mi vieja era súper ordenada. Agarrate eso. Diez veces más ordenada que mi vieja. Y bueno, de los dos saqué cosas buenas y cosas, qué sé yo, me criaron así, qué sé yo. Pero bueno, se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Muy bien, muy bien. Ya vas para ir cerrando, Nelson. No te quiero robar más tiempo. La verdad, cada minuto escuchándote es muy valioso. Es muy valioso que tenés, que hace 40 minutos me dijiste, esta es la última. Bueno, pero escuchame, hay un montón de jugadores prendidos, mucha gente que quiere escucharte. Ahí está mía, mirá, me pone el corazón de mía. Muy bien, muy bien. Esto que me decís de la familia. ¿Me escuchás? Ahí te he cortado algo de la familia, me dijiste. Sí. Esto que me decís de la familia. Sentí que se puede trabajar con la psicología también. Que la psicología necesita más que más jugar en el futuro. Sí, por supuesto. Yo pienso que lo primero que tiene que pasar es darse cuenta, en cualquier situación. En cualquier situación, darse cuenta, viste. Una vez que te das cuenta, intentás encontrar los caminos para solucionar. Pero cualquier cosa, que te esté pasando, una relación de amistad que no va, una relación que no va, lo que sea. Pero todo parte del darse cuenta. Mira, para meternos un poco en este tema que es lindo y que a mí me gusta hablar. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. Yo te escucho. A mí, el otro día le decía a un amigo, a mí me da la sensación, nos tocó ir a ver una obra de teatro. Y la hago un poco larga, pero te quiero dar una opinión de lo que a mí me parece esta situación. Fuimos a ver una obra de teatro, ¿no? Y, bueno, cuando la terminamos de ver, nos sorprendió sobre todo la cantidad de gente que había en el escenario, de actores, y la armonía general de la representación, digamos, de la obra. Y, como no puedo ver la vida de otra manera que no sea a través del juego, identifico una obra de teatro con todo lo que pasa en el juego. Los actores son los jugadores, el cuadro son los momentos de juego, el libreto es el modelo de juego, el director de la obra es el entrenador, el público sigue siendo el público. Pero hay, en cada uno de los cuadros, que podría ser el momento de juego, la identificación del jugador, del actor, de qué es lo que está pasando y qué es lo que tiene que hacer. En el juego es exactamente lo mismo. Y termina siendo un sistema en el que cada uno de los actores es interdependiente de lo que hace el otro. Hay momentos en los que se puede improvisar, como en el juego, como en la impronta de cada uno de los jugadores, la gata, por ejemplo, que era uno, o de quien quiera, o sea, te podés salir del libreto, pero rápido tenés que volver al sistema porque no se puede improvisar todo el tiempo. En el juego pasa exactamente lo mismo. Pero lo más importante de todo esto, que quiero destacar, es que hay una interdependencia entre cada uno de los componentes. O sea, de lo que vos hagas, yo dependo, ¿no? ¿Por qué no, y por qué no, transpolarlo a la vida misma y a esto que nos está pasando? Resulta ser que alguien se contagió de algo en la otra punta del planeta, pero como todos somos interdependientes, hoy nos afecta a todos de igual manera, o mayor o menor medida, pero lo que tiene que cambiar para mí, o servirnos de todo esto, es que la verdadera crisis absoluta es de percepción. El ser humano cree que está separado del otro, ¿entendés? Y sí, somos distintos, sí, pero separados no, somos diferentes, pero no estamos separados. Somos interdependientes. El único átomo indivisible, si lográs ver desde esta perspectiva, termina siendo el universo, ¿entendés? Porque así como la música, ¿no? Nuestra atención no logra percibir que entre nota y nota hay un espacio, y que si ese espacio no existiera, sería una nota sola, pero no una melodía, de la misma manera en la que yo existo, necesito que exista un espacio que nos separe, para que, no sé, podamos medir en relación a qué me puedo mover yo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la vida separado del otro, termina pasando todo lo que está pasando. Si lográramos entender que somos interdependientes,